y y pues bueno mucha entonces como le digo verdad de que acá estamos en unos algo mucho algo para romper la bolsa bueno los niños quieren algo y se va pero ahí está ahí está dale 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 amigos sean bienvenidos con ustedes un nuevo vídeo acá nos encontramos verdad en el lugar de margarita y creo que no hallaron platos ni cuchillos nada verdad bueno pero a mi modo van a lavar rato no hay ningún problema fuimos a traer a dolores por estos partes al rato vamos a ir a ahorita voy a grabarlo con el drone para que ustedes se den cuenta ok mira mucho uno cada uno no importa agarre mucho ahorita les voy a dar jugo ahorita les voy a dar jugo qué no sé qué está diciendo no está diciendo nada vengan acá pues siéntense margarita si es la reguera eso désele uno esto para empezar muchas esto para empezar muchas les traje una cama si me dijo martín mire como los niños de allá abajo no están todos no están se fueron a trabajar o si les voy a dar una cajita exacto dáselo si un 6 trae creo acá nos sentamos porque acá hay sombra acá hay sombra siéntete dolores siéntete mija no tenga pena dolores mira chiricomuj chiricomuj todo va ok entonces nosotros acá estamos solo que si no viene carro va si viene carro pues tengo que mover el carro hasta allá abajo va pero bueno esperemos que no va para que si si viene carro si tengo que mover o mucho carro que hache margarita como carro cambiar seré colec mmm bueno yo simplemente le estoy preguntando a margante de que si ahorita tengo que ahorita quitemos la mascarilla verdad mira mucha no no quisimos llegar allá en la casa de ella porque no sé si ustedes se dieron cuenta hace ratito estaba muy sucio pero bueno que se puede hacer así es como ellos viven verdad entonces nosotros acá estamos va por qué no ah voy a peinar pero por qué no le dan comida ahorita pues yo creo que tienen hambre no han comido pero voy a peinar ajá tienen hambre verdad si si tienen hambre dice mmm si tienen hambre dice y las dolores no 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 y ese de agua si no no tienes que comer tres veces al día oigan margarita no 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 que como en la igua para que ustedes coman eh tranquilo no tengan vergüenza no tengan miedo nosotros ya como siéntese como que somos familiares lejanos verdad exacto exacto mira mucha joya baja ya queda mira exacto exacto y no se los dolores no tenga pena no tenga miedo mucha entonces como les decía de que acá encontramos a dolores va como les decía de que no ya no quisimos llegar allá en la casita porque había que solo que no hay agua para lavar las manos va no o lo hubiéramos tenido la señora a ver ahí un poquito apuro un poquito cada uno va si ajá agarralo un poquito apuro a cada uno ajá un poquito en la mano solo para lavar las manos a que ellas se sienten contentos felices acá ya terminaron ya 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 que nos lleva el maría se vea la casita y la margarita se sientó se sientó se sientó se sientó se sientó porque jugaba acá antes y la margarita se sientó si se sientó ¿no? no, no tiene bien se ve como no tiene yo le estaba diciendo escúchale vea de que se tiene que peinar ah y aguacate de dolores ya ve que era ya si solo que ahorita no 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 podemos este frijol no hay verdad si traje tu cal pero así hay que echarlo en aceite hay que echarlo en aceite va pero así nada más va como tienen hambre tienen hambre ahí dale ajá lencho ajá gel agua dolores agua dolores agua dolores dolores mira esos niños mira están lavando la mano sí así debe de ser ajá eso tiene piejo la nena sí tiene piejo voy a llorar margarita porque te va porque me ajá Exacto. ¿Está bien Margarita? ¿Qué haces aquí abajo? Sí. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué haces aquí abajo? Para todos. ¿Qué haces aquí abajo? ¿Qué haces aquí abajo? Aquí abajo. Bien, al ratito. ¿Tortillas dónde están? Ahí está, con confianza. Ah, con confianza mi hija, con confianza. ¿No tiene calzón? No, estoy limpiando la amina. Sí. No, no. No, no. No, vamos a hacer una panera, prenda la coqueta. ¿Qué es la panuela? ¿Vale? ¿Qué te va a comer? ¿Como, tú, yo, mamá, Dolores? ¿Qué te va a comer, Margarita? ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo? ¿Si? ¿Qué es lo que se me gusta? No, no me gusta. ¿Qué pasa, mamá? ¿Dolores? ¿Qué pasa? Margarita Ahí está otro niño que dejaron tumbarlo Con su muestra, ¿verdad? No, no, no. ¿Cierto? ¿Mamá Dolores o miro? ¿Cierto o miro? ¿Uno. ¿Cierto? No. No sé. ¿Cierto? 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 mira como jugo, si exacto Dolores abre el paquete uno cada uno entonces acá nosotros vamos a comer algo ahí ellos están comiendo toda la basura hay que llevarlo ok ahí está bueno ya me vas a comer no, no vas a comer ahí tú si no vas a comer voy a comer unos par de tortillas con aguacate es que tengo hambre ya es tarde quitita aguacate pues yo solo aguacate quiero si hay pollo dejárselo a ellos si acá hay pollo si con el pollo chico salsa chiribe hay que comer mucha como te sientes Cindy pues me siento muy feliz porque ya encontramos a Dolores ahora sí vamos a compartir un ratito con ella solo que ella está algo triste está muy deprimida sí muy deprimida no sé por qué está deprimida como que no tiene ganas de nada no era así cuando no antes cuando llegábamos ayer era muy sonriente hablaba y todo ahorita no nos abrazó no nos dio abrazo no nos saludó tal vez tiene miedo no sé la verdad no sé sí pero bueno amigos acá nos encontramos nosotros pues acá yo le dije a Cindy que me da un poquito de de aguacate mira la nena le echa salsa al pollo mira ahora quedó limpiecita limpiecita está así o sea este bueno nosotros verdad todos los chapines estamos acostumbrados de comer en esta manera no es porque esta es una burla verdad no es porque no tenemos mes sinceramente yo he crecido así como Beto hemos crecido de esta manera que ella le duele mucho la cabeza dice por el sol tal vez como ella se fue a trabajar en ahí donde hacen como se llama eso hombre dulces de caña sí ella también ya empezó a comer entonces mucha yo creo que no sé si Dolores Dolores ¿qué chave mamita? ¿qué chave? ¿qué chave? ¿todas? ¿todas? por oranje ah mucho oranje también ¿qué chave mamita? ¿qué chave mamita? Dolores a las 2 de la mañana en la gul ¿2 de la mañana? sí a las 11 sí sí a las 11 7 trabajadores dice 7 trabajadores ¿qué chave? mmm sí pues ¿qué chave? ¿qué chave? ¿qué chave? un pedacito de abocatiquero eso es todo ahí están los abocatis con traje limones para los pepinos pero como no hay no, no hay no consiguieron cuchillo sí conseguimos cuchillo después de esto pues va a venir el postre exacto bueno amigos muchísimas gracias nosotros acá estamos solo voy a comer un pedacito de abocatis lo malo que no traje sal un pedacito de tortillas solo para matar el hambre eso es todo puedo comer este ¿quitiste abocatis? no, no vas a comer un pedacito de tortillas no yo comí bien en la mañana yo sí no, no he comido en la chintina bueno los niños van a querer yo estoy acostumbrada solo dos veces como al día también yo solo miren dos tortillas mamás la nena María está disfrutando saludos a Martín vendrán saludos a Martín ¿cachá Dolores? saludos Martín verdán saludos Martín eso ¿cachá DOLORES? ¿cachá DOLORES? ¿cachá DOLORES? ¿cachá DOLORES? ¿cómo a DOLORES? ¿cachá DOLORES? si puede muchas granjas van si puede y Chanim Dolores ¿cachá DOLORES? ¿y un padre ¿cachá DOLORES? 다�ince apet KAREN ¿Cuánto? 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 Sí, pues. Ajá. Gracias, nuestro gran amigo Medrano. Pues ahí está también su amigo Laris y está disfrutando del aguacate. Tengo hambre. Mil, perdón. Sí. O sea, no, no, no comí en la mañana como... Mira pues, no sé si capta eso, ah. Ajá. Cindy. ¿Qué? Eh... Para que ellos vean dónde está Joyabaj. Ay. Por ahí está, mira. Este es el centro de Joyabaj. Y nosotros venimos de ese lado. Sí. Sí, nosotros venimos lejos, amigos. Por allá... ¿Dónde está enfocando la cámara? Por allá venimos. Acá donde está enfocando la cámara en estos momentos, ahí está el centro de Joyabaj. Y nosotros tenemos que ir a dar la vuelta y venir hasta acá. ¿Tú qué? Sí, es el centro de Joyabaj. Sí, es el centro de la cámara. Ya está. ¿Tú qué es? Sí, es el centro de la cámara. Sí. sí pues acá traje comida para el gatito